Y como duele pensar que estás con el justo ahora De solo imaginarlo, los celos me devoran Como duele buscar y no encontrar la razón De que te sirve el dinero si vivirás un amor Yo soy el hombre que veló tus sueños Y no ese idiota que se cree tu dueño Es que yo fui quien te enseñó el amor Y él cree que con dinero se compra un corazón Pero no, el dueño soy yo Lo dice tu mirada, lo grita el corazón Pero no, tu dueño soy yo Y no ese pobre tonto que cree que te compró Con dinero no se compra un sentimiento Y menos el amor Yo soy el hombre que veló tus sueños Y no ese idiota que se cree tu dueño Es que yo fui quien te enseñó el amor Y él cree que con dinero se compra un corazón Pero no, el dueño soy yo Pero no, el dueño soy yo Lo dice tu mirada, lo grita el corazón Pero no, tu dueño soy yo Y no ese pobre tonto que cree que te compró Con dinero no se compra un sentimiento Y menos el amor Y menos el amor Pero no, el dueño soy yo Pero no, el dueño soy yo Con dinero no se compra un sentimiento Y menos el amor Con dinero no se compra un sentimiento Y menos el amor Y menos el amor Y menos el amor Y menos el amor